Una escuela técnica, los talleres donde un predio del Banco Provincia fue cedido para que podamos construir ahí la escuela, ya terminamos los talleres y estamos construyendo 20 aulas, así con una política mucho más de inversión. Después la base UTOI, más 25 patrulleros, motos y 407 efectivos policiales que van a trabajar en el territorio, sumando algo que tiene Axel siempre como gestión, darnos más herramientas, no solo en el discurso, sino en la acción concreta, y hoy un Estado presente que tiene una cantidad de área que puede mejorar su infraestructura de transporte, y hoy gracias también a un leasing del Banco Provincia podemos presentar estos 27 vehículos, así que todas acciones, atrás de la Provincia de Buenos Aires con un gobernador presente, con una decisión bien clara donde un Estado va tomando cada vez más volumen y se va haciendo cargo del reclamo de los vecinos que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con la educación y que tiene que ver con los servicios públicos. Estuvimos primero inaugurando los talleres de la Escuela Técnica número 6, recordábamos más o menos los números en medio del debate que hay sobre quién debe sufragar la educación, para qué sirve que haya educación pública. La Provincia de Buenos Aires tiene 283 escuelas técnicas en su territorio, y también hay privadas. Ojo, que el que quiere poner una escuela técnica privada como negocio está totalmente habilitado, de hecho hay 20 en total. Y bueno, esa es más o menos la proporción. Venimos trabajando muy fuerte en esto, y con este edificio que hemos inaugurado hoy ya van 173 nuevos edificios escolares en la Provincia de Buenos Aires. Es más de uno cada cuatro días, y vamos a seguir ese ritmo, porque falta oferta educativa y tiene que ser pública. Estuvimos hoy abriendo una de las 16 bases que tiene la Provincia de Buenos Aires, de la UTOI, Fuerza Barrial de Aproximación, que hemos puesto en el Gran Buenos Aires. Esta cuenta acá para Avellaneda, más de 400 efectivos. Hemos entregado hoy 25 entre patrulleros y diversos móviles, pero estos no van en el móvil, sino que están en los barrios más complicados desde el punto de vista de la seguridad. Lo caminan, entran en vínculo con los vecinos, hacen estos corredores seguros, tanto para comercio como para el sistema de salud y el sistema educativo. Así que bueno, es una novedad. Ya son 4.000 agentes de la Fuerza Barrial de Aproximación. La Provincia de Buenos Aires sustituye, de alguna manera, lo que antes eran fuerzas federales, con mucha presencia territorial. Estuvimos en un barrio donde también está llevando adelante el municipio. Nosotros, por supuesto, colaborando. Un trabajo de urbanización, de apertura de calles, donde antes había pasillos. Eso es importante. Luminarias, escuela. Así que bueno, policía, salud, educación, urbanización. Bueno, un plan de viviendas, un programa de viviendas muy, muy amplio. Así que bueno, es mucho lo que estamos haciendo en toda la provincia. Falta, pero es con más estado.